Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En la clase pasada habíamos visto cómo eliminar un documento. Ahora es el turno de editar. Recuerda que si presionamos este botón no pasa absolutamente nada. Antes nos vamos a la documentación de Firebase y aquí tenemos agregar datos. Y dentro de este subnew está actualizar un documento. Aquí está todo el código que vamos a necesitar para poder realizar esta magia. Vamos a copiar entonces toda esta cosa y lo vamos a llevar a nuestra app.js. Vamos a agregar como siempre algunos comentarios y peguemos el código. Por ahora veamos qué es lo que está haciendo. Primero está iniciando una variable con db. db recuerda que nosotros la iniciamos en la parte superior que era la iniciación de Firestore. Por lo tanto eso está correcto. Ahora veamos. Esto se llama Washington Ref y está siendo utilizado para hacer un update. El update en este caso es capital pero nosotros tenemos diferentes campos. Recuerda que tenemos First, Last y Born. Por lo tanto esto sería lo primero que habría que reemplazar. Vamos a copiar esto de acá y vamos a bajar un poquito y lo vamos a reemplazar en capital. O sea que nosotros le estamos pasando el objeto que va a ser referente a nuestra colección. Y mira, esta colección se llama City pero nosotros ocupamos User y al igual como nosotros habíamos hecho con el Doc ID lo vamos a tener que hacer con el ID que queremos editar. Veamos cómo podríamos hacerlo. Muy bien, tendríamos que crear una función. Esta misma función que se llama Eliminar la voy a copiar y se la voy a agregar al botón de Editar. Perfecto. Ahora obviamente esto se va a llamar Editar. Lo voy a guardar y dentro de Editar Documentos después de esta variable vamos a crear esta función. Veamos cómo se haría. Function Editar. Le estamos pasando el ID y abrimos llaves. Y todo este código lo voy a cortar y lo voy a meter acá dentro. Vamos a tabular un poco el código. Perfecto. Y si no me equivoco, esta variable se me quedó afuera. La voy a tener que introducir. O sea, era todo el código que venía desde Firestore. Recuerda que esto del ID lo habíamos visto en el capítulo anterior. Así que si está un poquito perdido, recuerda ver cómo nosotros hicimos la sección de Eliminar. Entonces con Editar, que acabamos de crear esta función, le estamos pasando el ID correspondiente a la fila que sería esta de acá. Cada ID se lo estamos pasando dentro del botón. ¿Para qué? Para que la edición de esta ID corresponda al documento. Entonces esta ID nosotros lo vamos a reemplazar por acá adentro. Hasta ahí está bien, pero tenemos un pequeño problemazo. Si bien le estamos diciendo que el documento correspondiente va a ser esta ID, le estamos diciendo que cambie el First, el Last y el Born. O sea, que lo actualice. Pero esa actualización se está haciendo a través de variables llamadas nombre, apellido y fecha. Y esta variable nosotros no las tenemos iniciadas. O sea, le vamos a decir que actualice, pero con nada referencial. ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que a mí me gusta hacer es, si alguien presiona Editar, que se vaya automáticamente toda esta información al formulario. O sea, que aquí donde dice nombre, apellido y fecha, viajen estos datos. ¿Y cómo haríamos eso? Muy sencillo. O sea, presionamos Editar. Nosotros queremos que viaje a través de document.getElementById al ID nombre. Recuerda que eso también lo hicimos en las clases pasadas, porque aquí en el input tenemos el ID nombre, apellido y fecha, que son los que vamos a utilizar. Entonces, document.getElementById nombre.value va a ser igual. ¿A qué va a ser igual? En este caso, nosotros tenemos solo el ID. Entonces, queremos que viaje, al igual como traíamos el ID, queremos traer el first, el last y el burn. Y es tan sencillo como agregar comas, comillas, porque recuerda que son string, y vamos a viajar tanto el nombre, coma, comillas, vamos a viajar el last, todo esto a través de la función, luego coma, y vamos a viajar el burn, el último dato. Entonces, también comillas y viajamos el burn. Con eso, ya no estoy pasando un parámetro, estoy pasando 1, que sería el ID, 2, que sería el nombre, 3, que sería el apellido, y 4, que sería la fecha. Todo esto dentro del botón editar. ¿Ok? Bien, hasta ahí. Entonces, acá abajito, ya tenemos un pequeño error, porque editar está trayendo solo un parámetro. Entonces, vamos a reemplazarlos. Vamos a poner el nombre, el apellido y la fecha. Con eso, el ID se va a estar guardando con lo que corresponda a la fila del ID, el first se va a estar guardando el nombre, el last se va a estar guardando en apellido, y fecha se va a estar guardando en born. Así de sencillo. Entonces, aquí ya podemos decirle que el document.getlnbyid nombre va a tener el valor de nombre. Exactamente. Punto y coma. Entonces, tendríamos que hacer lo mismo para cada uno de los elementos. Voy a copiar, voy a pegar, voy a pegar. Otro va a ser para apellido, entonces reemplazo apellido, apellido, y el último, fecha, fecha, fecha. Recuerda que aquí va el ID, esa ID que nosotros colocamos en el input. No confundirse, ya que son muy parecidas las variables. Yo en este caso les puse el mismo nombre, pero si tú colocaste otro ID acá, tienes que reemplazarlo. Entonces, con eso, cada vez que se presione el botón editar, se va a ejecutar esta función y va a viajar el nombre, el apellido y la fecha a estos campos de acá. Hasta ahí está bien, pero ¿cómo nosotros guardamos? Porque si presionamos editar, pum, se ejecuta esto. Nosotros queremos que este botón ya no diga guardar, sino que diga editar. ¿Y cómo lo haríamos? Recuerda que en las primeras clases nosotros le habíamos puesto un ID a este botón. Entonces, va a ser tan sencillo como hacer lo mismo. Vamos a poner, en este caso, una variable llamada botón, que va a ser igual a document.getElementById. El ID es botón. Hasta ahí todo bien, lo voy a cerrar. Voy a decirle que botón.innerHTML va a ser igual a editar, pero como es un string, recuerda, entre comillas. O sea, que a botón le vamos a cambiar su HTML por editar. Aquí está el botoncito, en este momento dice guardar, va a ser reemplazado por editar. Ahora, nosotros necesitamos cambiar esta función onClick, porque no queremos que se guarde, sino queremos que se ejecute toda esta cosa de acá. Y es muy sencillo. Sí, vamos a poner botón.onClick. Va a ser igual a una función anónima. Así de sencillo. Y abrimos las llaves. Y trasladamos toda esta cosa que tenemos acá. Lo vamos a cortar. Y lo vamos a llevar acá adentro. Poco confundido. Expliquemos un poquito el código. Le estamos diciendo que el botón, recuerda que tiene este ID, botón, le vamos a cambiar el innerHTML, o sea, su texto en HTML, por editar. Y además le vamos a decir que si se presiona ese botón editar, va a ejecutar la siguiente función, que va a ser la edición del documento. Y esa edición del documento tiene el ID, que recuerda que está viajando en el botón editar, y además va a ser reemplazada o actualizada por nombre, apellido y fecha, que es lo que va a guardar el usuario. Pero hasta ahí no lo hemos guardado, solamente lo hemos traído. Entonces sería importante poder guardarlo. Acá adentro entonces nosotros vamos a crear la variable nombre, que va a ser igual a document.getElementById.Value. Eso es porque ese nombre va a cambiar. Recuerda que ese nombre corresponde al documento original y después el usuario va a escribir otra cosa. Entonces todo esto lo tenemos que multiplicar por tres. En este caso por apellido y luego por fecha. Excelente. Así se va a reemplazar esa variable, que son las originales, por lo que el usuario edite. Luego nombre, apellido y fecha va a ser reemplazado en nuestro documento de Firebase. El DEN, si recordamos, ejecuta la acción de éxito. Por lo tanto sería importante que este botón, este botón que dice ButtonInnerHTML, cambie de su estado de editar a guardar. Porque ya no necesitamos editar otro documento. Sé que suena bastante hasta ahí, pero veamos si funciona y explicamos un poquito más el código. Voy a actualizar, veamos que no haya ningún error. Perfecto. Si yo pongo editar, efectivamente, mira, viaja Ada, está viajando al primer campo. Lovelace está viajando al segundo y está viajando a la fecha 1815. Si yo cambio esto por 1915, voy a colocarle simplemente unos dos para ver si esto se refleja el cambio. Y mira, el botón ya cambió, dice editar. Y si yo lo presiono, efectivamente se cambia Ada Lovers. Lovers. El ID no cambia porque el ID es único para cada documento. O sea, sería importante que nunca fuera cambiado. Solo que se elimine al presionar el botón editar. Así entonces nosotros editamos. Si quieres puedes presionar cualquiera. Vamos a presionar Miguel. Vamos a poner de nuevo 2, 2 y 2. Y vamos a presionar editar. Efectivamente cambia el botón a guardar. Y si nos fijamos, cambió Miguel 2. Lovelace 2. Y se cambió la fecha también con un 2. Y si presionamos eliminar, sigue todo funcionando correctamente. Así entonces hemos terminado el CRUD. Que era crear documentos. Nosotros ya podemos agregar nuevos documentos. Podemos leerlos a través de una tabla. Podemos eliminarlos y editarlos. Aquí se me quedó algo pendiente que al presionar el editar, me sigue mostrando los documentos. Pero ya sabemos nosotros cómo borrarlos. ¿Se recuerdan eso? Vamos a bajar aquí. Donde dice document. Teníamos que dejarlos los valores en blanco. Entonces cuando sea exitoso esto. Vamos a ver al final donde dice editar documentos. Voy a borrar este espacio. Tenemos que decirle que aparte del botón guardar. Tiene que limpiar los campos. Vamos a guardar entonces esto. Vamos a actualizar el sitio web. Perfecto. Ahí está todo en blanco. Vamos a poner editar Víctor. Le vamos a poner 2, 2, 2. Editar. Y efectivamente me limpia los datos. Eso era simplemente el cambio que hemos agregado. Entonces repasemos un poquito. ¿Qué hicimos en esta sección? Agregamos una función onClick que se llama editar al botoncito que dice editar. Le estamos enviando los parámetros tanto del ID, el First, el Last y el Born. Bueno, se lo estamos pasando todo a través de string. O sea que están encerrados entre comillas simples cada uno de los datos. Creamos esa función editar y inventamos algunas variables. En este caso ID se va a guardar el ID, el nombre se va a guardar First y así con apellido y fecha. Luego le estamos diciendo que nombre, apellido y fecha viajen a los inputs correspondiente a nombre, apellido y fecha. Y esos inputs recuerda que tienen los ID, nombre, apellido y fecha. Entonces su valor por defecto ahora va a ser correspondiente a nombre, apellido y fecha. Que en este caso corresponderían a la fila donde se esté presionando el botón editar. Le vamos a decir adicionalmente que el botón, ahí lo estamos capturando, que recuerda que también tiene el ID, botón, va a cambiar su estado de innerHTML. O sea, su HTML va a ser editar, ya no va a decir guardar. Y además a este mismo botón le vamos a ejecutar una función onClick. Y esa función va a ejecutar todo el código que traíamos de Firebase. Pero antes nosotros teníamos que capturar en nuevas variables, que en este caso la estamos sobre escribiendo, el nombre, el apellido y la fecha, con el valor que escriba el usuario. O sea, ya no va a ser el original, sino que va a ser el que escriba el usuario. ¿Dónde? En los inputs nombre, apellido y fecha. Y eso nosotros estamos haciendo una update, o sea, una actualizar, con nombre, que es esta variable de acá, apellido que es esta variable de acá, y fecha, que es la variable de acá, que es la que escribió el usuario. Luego, then, se ejecuta si esto resulta exitoso. Y lo único que estamos diciéndolo es que innerHTML va a volver a ser guardar, y que además cada uno de los inputs va a estar en blanco. Perfecto. Y el catch simplemente pinta un error en la consola si es que todo ha salido feo. Con eso entonces hemos terminado. Espero que hayas disfrutado de este curso. No olvides suscribirte a mi canal, compartir estos videos, porque sirve bastante, sirve mucho. Exactamente cada vez que compartes un video, mi corazón explota de alegría. Así que nos vemos en otros videos tutoriales, nos vemos en otro curso. Que tengas un lindo día. Practica, practica, practica. Y estos códigos también los voy a dejar para que los puedas descargar. Saludos. Adiós. Adiós. Adiós.